Sí, buenos días a ustedes, gracias por el tiempo y este momento para llegar a los productores y familiares que escuchan. Sí, estuvimos en Libertador el lunes entregando un primer camión de la emergencia. Bueno, primero agradecerle a todas las autoridades provinciales que están ahí y municipales que nos ayudaron a nosotros, no, a los productores, digamos, que les llegue ese alimento a su campo. ¿Qué consistió? Sí, básicamente alimento balanceado, se cría el 16%, obviamente se ha formulado a terneros, pero hoy es una situación, comen todos la oveja, el chido, la vaca y bueno, organizamos entre todo ahí, nos prestaron mis tractores con acoplado, el unimado, el ejército, también un agradecimiento porque estoy dando disposición para llegarles, porque es muy difícil la entrada, la entrada del camión hasta el Libertador costó muchísimo. Bueno, por suerte salió todo bien, así que eso es el primero. Y bueno, estamos esperando confirmación para completar básicamente Guayquiraró, que nos falta, y algo de Libertador. Y bueno, después venir más al norte, ¿no? Arroyo Vega, el Ejido, tercera, para ir completando la ronda de balanceados. Si no llegaron algún ganadero, algún ganadero todavía sigue con inconvenientes, ¿a dónde puede acercarse? Me decía que los lunes están reuniéndose permanentemente en el INTA con un equipo de trabajo. Sí, desde que comenzó el tema de precipitación, estamos, gracias a Dios, conformando un equipo de trabajo de todas las instituciones que estamos en el medio de Esquinese, nacional, provincial, local. Y el INTA abrió sus puertas para recibir permanentemente la documentación. O sea, no hace falta que estemos reunidos nosotros, sino que cualquier día de la semana que pueda pasar por ahí, en horario de la mañana, ellos le toman los datos y dejan los requisitos, que son el RESPA, que es el registro del productor, el último acta de vacunación del 2015 y su fotocopia de ANI. Con eso nosotros iniciamos el trámite y, bueno, eso lo puede dejar en el INTA, que creo que todo el mundo lo conoce y tiene acceso a eso. Gustavo, con esto, en cuanto a salvar la hacienda, los animales y demás, en cuanto a pérdidas, sé que están haciendo algunas estadísticas, ¿en qué número se puede estar hablando en la actualidad? Mirá, es un trabajo difícil. Hoy por hoy estamos yendo vía teléfono con productores conocidos y otra cosa. Tenemos, en nuestra lista, alrededor de 220 productores, digamos, y la zona más afectada, obviamente, es el Libertador, el Baikiraró, y todavía nos falta Cuchilla, el Coronel Schweitzer. Hasta la fecha ahí, llegamos, de lo que empezamos a trabajar ayer, alrededor de 200 animales declarados, digamos, que productores saben que se nos murió, hay algunos que todavía no saben, y bueno, seguramente se va a ir sumando. Pero en cuanto a afectados, seguramente miles de cabezas. Sí, afectados, sí, totalmente. Esto es mortandad directa por el efecto agua. De acá hay que, justamente, esperar, no esperar, digamos, el agua empezó a bajar ahora, los pastos sucios, no hay pastos, entonces va a haber un efecto de muerte, digamos, de hacienda por pérdida de estado o por alguna enfermedad, que eso todavía no tenemos, obviamente se va a ir con el tiempo, confirmando, a medida que empezamos a recorrer más la zona, vamos teniendo una información mucho más certera. Gustavo, en cuanto a muertes, hablamos de qué, de terneros, vacas, ovejas. Mira, estamos relevando a todos, o sea, a todas las especies que tiene el productor. Hoy por hoy lo que ve sería un número declarado, capaz aquí las ovejas, el principal directo, y después los animales chicos, terneros, que por no haber agua o el poco lugar donde quedó sin, digamos, sin tierra firme, el pisoteo de la hacienda, termina, los terneros chicos, terminan muriendo aplastados, digamos, eso es el principal efecto, y cómo es, y bueno, después la hacienda grande también, digamos, por el efecto del agua. Gustavo, tu teléfono para alguien que quiera conectarse o la gente, o alinta, y obviamente, como siempre, agradecerte a la gente. Bueno, mi número de teléfono es, característica de cada esquina, ¿no? 3-7-7-7-6-2-3-9-4-2, en la dirección de mi casa es la Mela y Brevechi, porque uno personalmente, si no está nadie que tiene los documentos bajo la puerta, yo después en algún momento lo paso. Así que bueno, y lo que esperamos los productores también es una situación crítica, y esta crisis la pasamos entre todos, o sea, que ahí esperamos también propuestas de ellos para esta situación que es complicada, así que bueno, eso, que nos dé una mano también, o sea, nosotros tenemos este ambiente y que ellos, creo que ya han pasado varias crecientes y tienen experiencia en esto, que nos aporten para ver que podemos canalizarnos de todo. Muy bien, gracias.